Regresamos con información desde Covija, donde se realizará la primera visita carcelaria, gestión 2019. Se viene desarrollando la primera visita carcelaria de la gestión 2019 en Covija, con la presencia de los jueces del área penal, jueces de familia, jueces laborales, fiscalía del distrito. Pues prácticamente el acto central es que los privados de libertad, van a conocer sus lejas, todos los jueces se han reunido acá, van a estar los expedientes de cada uno de ellos, ellos van a poder contacto con ellos, van a poder progresar sus causas. También han invitado a los fiscales, que también están presentes en el Ministerio Público, con todas las causas que tienen ellos. Hay un cumplimiento de la ley de prevención penal, que ha restituido la obligatoriedad para que las autoridades jurisdiccionales, como son los vocales, jueces de materia penal y fiscales, trimestralmente realicen las visitas carcelarias. Los expedientes no son números, no son estadísticas, los expedientes son personas que están viviendo en la realidad, en muchos casos violada en sus derechos fundamentales, en muchos casos en la tradición, mora social, transparencia. Se recepcionarán demandas de los privados de libertad. En este recinto penitenciario sobrepasan los 400 reclusos con diferentes necesidades. Gracias.